Estar entre tus manos Mi mayor pasión Y toda mi entrega, mi bendición Tú me acaricias cuando lloré a solas y oscuras en la habitación Te pido perdón Soy muy celoso y te amé con fervor Su calor hizo sentirse El único dueño de todo tu amor Tal vez eso eres Y solo fue que te soñé Sentado en el paso con tantas sustancias en mí Fue que yo te creé Que te sentí desde niño Tú vives en mis estribillos Cuando odié el coli me sentaba a solas contigo entre los pasillos Un poco frustrado Un poco alterado Tus notas fueron tan perfectas Siempre para controlar cada uno de mis estados Dime quién eres Y cómo es que yo te encontré Perdido en los caminos que hay en mi mente allí Te vi y me enamoré Tú mi mejor vez Te canto la tabla al derecho al revés Y si estamos tres Mi lengua cala en la nota que más ves Así es como lo hago Así es como soy Yo voy de menos a más como un dos Una melodía Y si yo pudiera Si yo pudiera Quisiera estar entre tus manos Entre tus manos Si no hay nadie Bello en la casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!